Uno de mis lugares favoritos en Barcelona es el Museo Nacional del Arte de Cataluña. Tiene una de las colecciones más grandes del arte románico en todo el mundo y es muy impresionante. Me gusta porque tiene el arte tan antiguo y me interesa mucho. El arte es muy estupendo y viejo y también tiene la arquitectura, los jardines y los alrededores estupendos. El museo está en el Palacio de Montjuic entre la Fonteguaya y el Pueblo Seic en la Plaza España. Barcelona es una ciudad muy vieja, interesante y divertida. Tiene la música en la calle, es hermosa, la gente es muy agradable y los edificios son estupendos. Te recomiendo que visitas aquí y va al Museo Nacional del Arte de Cataluña tan pronto como es posible. Gracias.